Hoy vamos a hablar de dos temas apasionantes, la salud de la piel y la salud del pelo. Bueno, sabemos primero que la piel es el primer contacto con el exterior, es el órgano más grande de nuestro cuerpo y es el que más se enfrenta a cambios de temperatura, a clima, a sol, a frío, a estrés oxidativo, químicos, contaminación, por lo tanto hay que saber cómo cuidarlo y qué hacer para tener una piel preciosa. Bueno, primero es importante hidratación. Cuando vemos que nuestro maquillaje se está chupando y la piel está seca, es porque estamos deshidratados. Entonces el primer síntoma que nos refleja el maquillaje y una piel seca es que nos falta tomar agua. ¿Cómo tomar agua? Pues de preferencia tomar un litro y medio a dos diarios en sorbitos. Recuerden que el agua se mastica, ¿sí? ¿Para qué? Para poder retenerla. Si la tomamos de golpe, como embudo entra y sale y no guardamos nada de agua dentro de nuestra célula. Y ponerle una pizquita de sal del Himalaya o una ramita de romero que ayuda a balancear los electrolitos. Hay que limpiar nuestra piel todas las noches. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque no hayamos usado maquillaje, está sucia. Entonces pasen un algodón limpio y van a ver que sale negro. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que enfrentamos durante el día, todos los cambios de temperatura, la suciedad del medio ambiente se queda en la piel. ¿Con qué? Con un jabón limpio, sobre todo libre de parabenos, de químicos, de preferencia orgánico. Y siempre un tónico natural para limpiar nuestra piel y ver que se quede hidratada y no se seque. Ok. Otra cosa muy importante es usar un protector solar, que lo hemos dicho siempre, para protegernos contra los rayos UV, aunque estemos en el coche, aunque estemos en el camión y sobre todo también en las manos para que no se llenen de manchitas con la edad. Ok. ¿Qué vitaminas tenemos que tomar y qué alimentos para tener la piel saludable? Hay un mito que dice que las grasas, sobre todo el chocolate, los cacahuates y algunas grasas causan acné. Se sabe que no, que el componente más importante del acné es genético y cambios hormonales. Entonces lo primero que hay que hacer para ver por qué tenemos un problema en la piel es descartar un problema de hipotiroidismo, un problema en la tiroides, un problema de hormonas y ver que no tengamos ahí un desbalance hormonal, sino medio bariopoliquístico, algún problema de desbalance de hormonas masculinas y femeninas, porque todo eso es responsable de vello en la cara, ursutismo, que es pelos acá, barba, acné. Entonces descarten y vayan al ginecólogo, háganse un perfil hormonal para ver que estemos hormonalmente saludables. Y algo importante también, descartar algún problema autoinmune, que muchas veces se refleja en la piel, manchas, hígado, descartar, hacer un perfil hepático. ¿Qué alimentos son los que van a cuidar nuestra piel? Los antioxidantes. Recuerden que siempre hablamos de los antioxidantes como el escudo protector contra el envejecimiento. ¿Dónde se encuentran? En los colores fuertes, en los polifenoles, en los morados, en el cacao, berenjena, betabel, frutos rojos, ciruela morada, uva morada, busquen alimentos ricos en colores, pimiento naranja, pimiento verde y rojo, camote, mango, todo lo que siga la dieta del arcoiris son antioxidantes. Sobre todo la cebolla morada, el ajo, nos ayuda a limpiar y desintoxicar la piel, porque tienen azufre. Y omegas, alimentos ricos antiinflamatorios, como son los pescados de agua fría, como el salmón salvaje, truchas, sardinas, robalo y huachinango. Anchoas, todos estos alimentos nos van a desinflamar la piel. El aguacate es rico en vitamina E, maravilloso para la piel. El aceite de oliva en crudo tiene vitamina E, vitamina A. Entonces busquen alimentos con colores y todas las verduras y frutas son ricas en antioxidantes que nos ayudan a protegernos del envejecimiento. Acuérdense que la piel es un reflejo de nuestra edad biológica. Si nuestra piel se ve arrugada, flácida, estamos perdiendo colágeno, estamos perdiendo aminoácidos, estamos perdiendo hormonas. Entonces muchas veces se ve como, no sé si se han visto, que parece como arrugada la piel, como si fumáramos estas arruguitas arriba del bigote, o que te tocas aquí y se siente como muy delgado y estiras la piel de la mujer y parece papel. Esto es un reflejo de la testosterona. Lo que nos da colágeno, lo que nos da ese tono muscular, que la piel esté engrosada, no solo es el colágeno, muchachas. Aunque tomen todos los litros de colágeno, si tienen un problema de baja testosterona, la piel se empieza a chupar y adelgazar como papel. Entonces hay que checar hormonas sexuales, tener un buen reemplazo hormonal bioidéntico de hormonas naturales de camote y de soya, que no sean sintéticas, para recuperar las hormonas sexuales. Y sobre todo tomar omegas. ¿Qué omegas recomiendo para la piel? Bueno, pues el 3, 6, 7 y 9. Recuerden que el 3 es el pescado, el 6 es el aceite prímula que da la lubricación de las mucosas, piel seca, ojos secos, labios secos, que se encuentra principalmente en cápsulas, aceite de borraja, de prímula, el famoso omega 6, que no es inflamatorio, al contrario, ayuda a desinflamar el cuerpo, el omega 7 y 9, que es el aguacate, aceite de oliva, palmitos, aceitunas, y todas las nueces, almendras, nueces, pistaches, que también son ricas en omega 6. Entonces vamos a buscar todos los omegas, desde la chía, la linaza, toda la gama de semillas menos cacahuate, y toda la gama de pescados, aguacate, aceitunas, ricos en omega, además tienen vitamina A y vitamina E para la piel. Entonces no solamente se trata de tomar agua, si yo estoy bajo en vitamina E, mi piel se va a ver seca, si no tengo colágeno, mi piel se va a ver arrugada y sin tono. Entonces ya hablamos de una dieta antiinflamatoria, de antioxidantes de colores, ya hablamos de los omegas para la piel. Ahora, ¿qué es importante también? Bueno, tomar sobre todo vitaminas que fortalezcan la piel, como ¿cuáles? El zinc, el zinc ayuda al acné, ayuda a cicatrizar la piel y a quitar las manchas, el ácido lipoico, no sé si se lo han oído, es un antioxidante maravilloso, que le usa el doctor Perricón en sus cremas, para la piel y el ubiquinol, que es la coenzima Q10. Tanto el ácido lipoico como el ubiquinol, nos ayudan a tener la piel fresca y joven. No nada más tópico en crema, sino por dentro. Tómense un ácido lipoico de 200 miligramos diarios, y una coenzima Q10 de 100 miligramos, ubiquinol de preferencia, para que nuestra piel se pueda defender ante el estrés oxidativo y cambie la edad biológica de nuestra piel. Se vea joven, tersa y humectada. Ok, algo importantísimo, colágeno. El colágeno no solo es para las articulaciones. El colágeno nos ayuda a la piel. ¿Cuál? El colágeno tipo 1. Es el más importante para la piel. Lo tiene el Dr. Axe, lo tiene Bulletproof Coffee. Un buen colágeno es importante, ya sea cápsula o polvo. También podemos tomar el caldo de hueso famoso, que hemos recetado en nuestras redes sociales, que tiene el colágeno puro, para que todos los días todas sus sopas de lenteja, de frijol, de verdura, tengan el caldo de hueso como base, para que obtengamos el colágeno fresco y natural. Que es el mejor colágeno que hay. Otra cosa importante. Siempre, además de que estamos llevando una dieta antiinflamatoria y tomar suplementos, el Gen Test nos dice qué tipo de antioxidante necesitamos. Mucha gente me dice, Natalie, ya me compré la biotina, ya me compré el zinc, pero a lo mejor les falta vitamina A o vitamina E. Y estamos dando ciertos suplementos que no son lo que necesita la persona. Por eso la prueba del Gen Test es una prueba específica y personalizada. Vamos a saber el mapa de esta persona. ¿Qué le falta para mejorar su piel? ¿Qué le falta para mejorar su cuerpo por dentro y desinflamar y poder subir todos los antioxidantes? Ahí sale uno por uno. Más de 12 antioxidantes personalizados. Ahora vamos a hablar de, ya hablamos de la piel, vamos a hablar del cabello. El cabello es un órgano igual de importante que la piel. ¿Por qué? Porque se regenera todos los días. 90% de nuestro cabello está activo y 10% está en descanso. Aproximadamente crece 1.2 centímetros de nuestro cabello al mes. Que eso es lo ideal. Una persona que está bien nutrida es lo que tiene que crecer. 1.2. El cabello llega a medir hasta 49, hasta 60 centímetros máximo antes de caerse. Y muchas veces cuando ya llega a su límite, se empieza a caer. Es normal. Y tiene un ciclo. Tiene cuatro etapas el pelo de crecimiento. Es normal. Y hay épocas donde se cae más el pelo que otras por el cambio de temporada, porque el cabello es su ciclo natural de crecimiento. Es normal. No hay que preocuparse. Pero un factor importantísimo que cada vez me doy cuenta que sucede es el estrés. Una persona estresada entra en un círculo vicioso. Se le cae el pelo, más se angustia. Ve el pelo en el coche, en su suéter, y dice, híjole, se me está cayendo el pelo, y más se le cae. Entonces, por eso es tan importante atacar el estrés para que el cabello no se caiga. Por ejemplo, adaptógenos. Como el rodiola, el ashwagandha, el basil, la albahaca famosa. Estos dos traen en cápsulas el adrenal complex, o el adrenal supreme, o el cortisol optimizer. Hay muchos adaptógenos que se compran como adaptógenos, así se llaman, y contienen toda la herbolaria de las adrenales, suprarrenales, que regula el cortisol, la hormona del estrés. La B5, el ácido pantoténico, ayuda muchísimo. La vitamina C. Todos estos adaptógenos, como la maca también, nos ayudan a que el pelo no se empiece a caer y estemos relajados, disfrutando de nuestra etapa de la vida. Algo importantísimo también es la biotina. ¿Por qué? Porque ayuda a que el cuerpo del folículo no se caiga y crezca, y esté todo el tiempo activo. Y si hay un recambio, ¿dónde se puede conseguirla? La biotina hay de mil hasta de cinco mil, porque a veces compramos una de dos mil miligramos que no sirve para nada. Entonces busquen una dosis óptima de biotina que está principalmente en la yema del huevo, yema no clara, y consuman la biotina entera, o sea, el huevo entero. Otro importante es el zinc. El zinc ayuda a las uñas, al pelo, y como mencioné también, a la piel. Ayuda al acné, ayuda a desinflamar. ¿Cuánto de zinc? De 30 a 50 miligramos todos los días, va a hacer que el pelo crezca y no se caiga. También hay aminoácidos como la cistina, cisteína, selenio, que ayudan en la participación del crecimiento del pelo. Entonces busquen, por ejemplo, nosotros en Bienestar tenemos uno que se llama Nutrafol, que a mí me encanta, porque trabaja dos cosas, el estrés, el crecimiento y restauración del cabello directamente del folículo. Entonces tiene todos los adaptógenos del estrés, más todas las vitaminas minerales específicos para el cabello. Entonces busquen lo que se llama MCM, metilsulfanometano, que es azufre. El metilsulfanometano, MCM, lo consiguen en polvo o en cápsula y es para las articulaciones, para el dolor, ayuda a limpiar los metales, pero ayuda muchísimo al pelo por el azufre y porque ayuda a la conversión de la cisteína y de todos los aminoácidos en la formación del cabello. También la vitamina E ayuda mucho al pelo. El cobre, que trabaja con el zinc de la mano, son dos minerales importantes para el pelo. Y saber qué está pasando, volvemos hablando de lo mismo. Si yo tengo un problema de hipotiroidismo, si yo tengo un problema autoinmune y no lo sé, por más biotina que tomemos, no se va a arreglar el problema. Hay que encontrar la raíz. Por eso nosotros en Bienestar medimos estudios de sangre y estudios de cabello y estudios de minerales y metales pesados para saber que no haya algo que esté causando esta pérdida de cabello, desde algo hormonal. Ya hablamos de la importancia de la piel, del cabello y de las uñas. Ahora a comer saludable. A tu salud.